Vamos a ver cómo aplicar descuentos a ciertos productos. Hay que seleccionar un producto. Después nos vamos a la parte especial. Y aquí en la pestaña de oferta, ustedes pueden seleccionar los diferentes tipos de clientes, los por default vienen siendo clientes. Cualquiera de estos pueden aplicar descuentos a diferentes grupos de clientes. Entonces, por eso aquí en clientes, que es normal, el precio del producto es de 288 pesos. Vamos a poner un precio de 250 pesos. La fecha de inicio es cuando quieren que empiece la oferta. Y la fecha de finalización. Si no quieren que termine la oferta y sea permanente, simplemente no le pongan fecha. Entonces aquí le vamos a poner la oferta, termina el día el domingo. Guardamos. Y aquí aparece la oferta. En la página se vería así. El costo ya con el descuento. Ya si quieren agregarle a un cliente especial, por decir clientes master, le damos guardar. Y como no estoy logueado como cliente master, aquí desaparece la oferta para los clientes normales. Si ustedes quieren quitar la oferta, simplemente se borra. Se va uno a especial y se borra. Sería todo para lo que son las ofertas en cuestión de ventas por mayoreo. Si ponemos 10 piezas y le ponemos 250 pesos, aquí lo que va a pasar con el producto es que a partir de 10 piezas tendrán un descuento especial. Aquí está. Si yo pongo 10 piezas aquí y le agrego el carrito, ya tiene un precio de 250 pesos masiva. Esto es lo que es parte de descuento por cantidad. Ustedes pueden seguir agregando si quieren a partir de 20 piezas, 30 y meter los descuentos escalonados. Para eliminarlos, pues simplemente se borra el especial y se guarda. Sería todo.